Esta semana hemos estado recorriendo los diferentes colegios privados, que son los que inician actividades escolares a partir del día lunes. Y podemos dar un parte de tranquilidad a la ciudad donde efectivamente han hecho un gran trabajo los colegios privados y estoy seguro que también los colegios públicos que esperamos a partir del primero de marzo podamos reiniciar clases. Y lo que podemos observar es que tanto rectores, profesores, están absolutamente comprometidos con todas las normas de bioseguridad establecidas con lineamientos del Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación para que volvamos y sigamos reactivándonos en esta nueva realidad que vamos a tener en la ciudad de Bucaramanga. Desde el año pasado nos hemos venido entrenando a nivel de formación para todos los colaboradores de la institución, pero también en una inversión económica a nuestras instalaciones físicas con el propósito de asegurar el mayor bienestar, el mayor cuidado y la protección de la vida, que es el valor más importante en este momento. Ahí vienen los retos. ¿Cómo hacemos para en este espacio educativo seguir garantizando lo que todos sabemos? Que portemos el tapabocas, que estemos en el distanciamiento social necesario. Vamos a ir observando, viendo cómo se comportan, cómo reaccionan y hacemos las intervenciones pedagógicas y los aprendizajes nuevos que de pronto esa realidad nueva nos vaya suscitando.